Feliz, feliz, feliz porque por todo, por mi familia, por todo lo que costó llegar acá, estoy muy contento, muchas gracias a todos. Competimos como locos y ganamos, bien, con merecimiento, con actitud, con muchas ganas por los tres puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que estoy muy contento, soy muy feliz porque vengo de un año muy difícil y se me dio esta oportunidad de venir a esta gran institución y la verdad que feliz. Llego muy poco tiempo en el club y la verdad que estoy muy contento por cómo me recibieron mis compañeros, cómo me abrieron las puertas y la verdad que, como dije, para los delanteros hacer goles es muy lindo, es importante y más aún cuando se consigue la victoria. ¡Bien! 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 ¡Gracias!